Acá hay en este momento 30 cámaras instaladas en 30 intersecciones. No tengo el listado, pero se los podemos probar de las intersecciones abarcadas, que bueno, es palvanera hacia 11. Va a haber más patrulleros, va a haber patrulleros con cámaras, con esta altísima tecnología que estamos viendo acá en las intersecciones de las calles, las van a tener también los patrulleros. Esto nos requiere un nivel tecnológico mayor, porque los patrulleros al estar en movimiento requieren, además de la fibra óptica, otro tipo de instalaciones. Vamos a tener policías georreferenciados, de manera que vamos a saber si los policías están en las paradas que tienen que estar y si los patrulleros están en los recorridos que tienen que estar. Hemos agregado 2.500 efectivos de prefectura y de gendarmería en la zona sur para poder redistribuirlos de policía federal hacia zonas más conflictivas. Este, digamos, claramente ha mejorado muchísimo la situación en la zona sur, ha mejorado en constitución, hemos mejorado la terminal de ómnibus de retiro, que también fue una preocupación, también importante. Y bueno, ahora estamos acá en Balvanera y estamos siguiendo ya próximamente con Lugano y Liniers y Matadero. Tenemos un previsto, son 1.200 cámaras, en total que estimamos que estará terminada de instalar la fibra óptica en el mes de junio y ahí tendremos estas 1.200 cámaras instaladas. Son 300 lugares en la Ciudad de Buenos Aires. Son como cuatro cámaras dirigidas hacia los cuatro puntos, más un zoom, digamos, que se acerca y se aleja según las necesidades. Estimamos que el año que viene, si como vemos estas cámaras dan el resultado que están dando, y vamos formando de más gente para el análisis de la videovigilancia, porque hay también un análisis posterior, una utilidad más que tienen las cámaras, además de ver una situación delictiva o una situación de accidente o una situación de una persona que se descompone en la calle. Diversas situaciones que se pueden ver en la cámara y entonces tomar la medida que corresponda. La ambulancia, el policía que esté más cerca, el patrullero más cerca. Además hay una observación de ojos más avesados que permite a veces reconocer movimientos, reconocer áreas donde puede haber, por ejemplo, venta de droga o deliveries que uno termina identificando, deliveries delictivos me refiero. Es decir, eso ya es también un tema que estamos formando, vamos a capacitar gente en esa mirada ya más profunda que permite generar elementos para la inteligencia criminal. Creemos que es realmente, entre gente con responsabilidades importantes de gobierno, como gobernar una ciudad, uno no puede concebir que no haya vocación de asumir responsabilidades, y bueno, dialogar lo necesario, pero en el marco de ese objetivo, de que se van a asumir las responsabilidades. Los diálogos por los diálogos en sí mismos, bueno, no tienen sentido. En la gestión los diálogos son para ofrecer soluciones a los problemas que por otra parte son responsabilidad de las autoridades de la ciudad asumidas.